De tal manera me amó Que su vida no es cántimo Hasta el final se entregó Y a la muerte fue por quien me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es cántimo Hasta el final se entregó Y a la muerte fue por quien me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Yo cantaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Porque Él murió por mi Le seguiré Y él Le seguiré Muchas gracias Dios les bendiga grandemente No olviden seguirme en mis redes sociales